¿Cómo se encuentran familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. El maestro y catedrático filósofo Dagoberto Gutiérrez acaba de dar una explicación sobre la separación de poderes. Hemos escuchado que el argumento de la oposición dice, aquí no hay separación de poderes y tenemos que tener separados los poderes para que exista la democracia. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si no es necesario incluso tener separación de poderes? ¿Eso es sinónimo de democracia o de impunidad? Número dos, el hecho que un gobierno tenga incidencia sobre los otros poderes de Estado, ¿es dictadura o no lo es? El planteamiento que hace Dagoberto me parece fenomenal y me parece bastante atractiva esa manera de pensar. El hecho de decir simplemente, como decía Estados Unidos, queremos separación de poderes, el mismo argumento que tenía la oposición. Eso realmente es una cosa absurda. Tan absurda como aquellos que manifiestan que en El Salvador se ha acabado el bipartidismo. Que muchos dicen, ah, es que ha sido derrotado el bipartidismo. Ah, que ya no existe el bipartidismo en El Salvador. Bueno, así de absurdo es como ese planteamiento que tiene la oposición. El hecho de decir que debe de existir separación de poderes para una democracia. Y ojo, lo que le estoy diciendo se lo digo bien planteado. En donde el bipartidismo yo calculo que en unos 10 o 15 años realmente van a desaparecer estas dos cosas que hoy se anda diciendo que existen. Yo lo puedo debatir contra cualquiera, siempre y cuando ese cualquiera tenga los argumentos suficientes para debatir conmigo ese punto del bipartidismo. De ahí, simplemente lo que anda diciendo son cuentos de hadas. Vamos a escuchar qué es lo que dice Dagoberto Gutiérrez. Aquí hay un proceso. El Ejecutivo también dirige el Legislativo y el Judicial. Ajá, ¿y eso es dictadura? ¿Acaso el ejercicio del poder no pasa por eso? ¿Acaso en los otros gobiernos en que vos te fijes, el Ejecutivo no tiene influencia poderosa en el Judicial y en el Legislativo? ¿En qué parte del mundo vos has visto separación de eso? Y mucho menos independencia. Eso no existe. Porque si eso existiera, entonces no hubiera ningún gobierno funcionando en el mundo. Aquel presidente que no tiene influencia en el Judicial, pues entonces no avanza ni un milímetro. Es el ejercicio del poder político. Ahí lo tiene usted. Este argumento probablemente sea nuevo para muchos. En donde, entonces, realmente el presidente Bukele tiene que tener incidencia en eso. Obviamente que sí. Pero aquellos, como nunca lo habían mostrado así, por ejemplo, Tony Saca, él era el que mandaba gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo, y no los fiscales recibían sobre sueldo, pues. Pero lo que pasa es que en aquel entonces era mala palabra decir que no existía ese hecho de la independencia. Era mala palabra si usted decía Tony Saca es el amo y señor de todo El Salvador porque él mandaba. Es decir, Francisco Flores es el amo y señor de la Asamblea y también de la Fiscalía. Calderón Sol y Cristiani son los amos y señores del país. Era mala palabra decir eso. Y siempre dijeron, no, es que es importante que exista, como aquí, democracia con separación de poder. Pero realmente nunca fue así. Siempre fue una dictadura la que tuvimos. Porque ellos decidían a quién se investigaba y a quién no. A ver, yo les digo, como dicen los mexicanos, ¿a poco usted nunca se ha fijado de que en 30 años, 20 de arena, 10 del FMLN en 30 años, con tantos casos de corrupción? Es que como 5 o 6 pelones cayeron en el gobierno de arena. Dígame, un pez gordo que de verdad se hundió. Él en el gobierno de arena. ¿Quién se hundió? El único fue Carlos Perla, que yo recuerdo. Carlos Perla, que era el que estafó esto lo de anda, y se vino a ir aquí a Francia, a París. Lo capturaron y se lo llevaron. Él fue el único. Y durante el FMLN le pregunto, ¿qué pez gordo cayó? No cayó en lo más mínimo Francisco Flores. Cayó y lo sacaron. Y luego se hizo el muerto. Y luego dicen que ya no existe, que ya no está, que ya reencarnó, etcétera, etcétera. Pero no cayó ni un pez gordo. ¿Llega a buscarle? Ah, bueno, cae Tony Saka, pero fue por venganza. No fue por una investigación. Porque si vamos a la lógica, a ver, yo me lo he planteado siempre. Y buen día de esto vamos a traer a Gerardo Saka, el hijo de él. Saludos Gerardo. Que tengas un buen año. La otra vez lo entrevistamos, ¿se acuerdan? Bueno, me parece muy curioso que a la familia de Tony Saka le quitaron todo. Sus negocios, su dinero, todo. Y se fueron no solamente con Tony Saka, se fueron contra su familia. Cae Ligia de Saka y caen otras más. Curiosamente, contra la familia de Francisco Flores, que yo no tengo nada en contra de ellos. Pero su esposa tenía ONGs y sin embargo no fue citada. Porque yo escuché que tenía ONGs, no fue citada. Van tras Francisco Flores, pero realmente no le quitan absolutamente lo que es nada. Los hijos de ellos, pues viven perfectamente bien, tienen sus negocios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué a los hijos de Tony Saka sí les quitan todo, pero a la otra familia se les protege? Son cosas que yo vi bien desequilibradas. Si van tras uno, tienen que ir tras otro también. Pero sin embargo, no fue así. Esos planteamientos son los que se dan cuando hay separación de poderes. Porque el Ejecutivo se agarra, el Gobierno, el presupuesto. El Legislativo se agarraba, las ONGs. Y la Fiscalía se agarraba a los corruptos de cuello blanco, que eran manejados con los poderes fácticos. Esa era la separación de poderes que a ellos el Ejecutivo va a tener. Pero eso se acabó. Al menos eso es lo que yo espero. Bueno, queremos tener arrodillados en una plaza a todos los corruptos de cuello blanco que le han saqueado al país. Incluyendo a aquellos que tomaron sobresueldo, venga de donde venga. Y hay que denunciarlo, incluyendo también a los alcaldes que se robaron el FODES. Ahí, en las plazas de cada municipio de Rodillas, dando la cara al pueblo que le robaron. Así como ahorraron a los bichos de los buses, también queremos a aquellos que han robado, que los coloquen así. Y que sea por ley. Muchas gracias. Este es tu canal, La Nueva Revolución de El Salvador. Mi nombre es Marcelo Larín. Hasta pronto.